Es una enfermedad metabólica, el sobrepeso y la obesidad es otra enfermedad metabólica, entonces ahí estás teniendo dos enfermedades metabólicas que pueden generar más riesgo una de la otra. Entonces el paciente con osteoporosis tiene más riesgo de tener sobrepeso y obesidad y el paciente con obesidad tiene más riesgo de tener osteoporosis y los dos tienen más riesgo de fracturarse.